La Plaza Puerta de Montilla se ha vestido este fin de semana de fiesta, con música en directo y buen ambiente. Se trata de la XXVI edición del Pórtico de Feria, un amplio programa de actuaciones en directo que comenzó el viernes 5 de julio con la participación en el escenario del grupo de baile de la Peña Flamenca El Taconeo. El coro anfitrión, el coro de Prudencio Molina y el coro de la Hermandad del Rocío de Córdoba, que después de algunos años de ausencia ha regresado a este Pórtico de la Feria de Montilla. Aquí la música se presenta como el eje principal de una fiesta en torno a la convivencia. El viernes las actuaciones de estilo flamenco se clausuraron con la actuación del grupo Amontillao. El Pórtico de Feria tuvo su continuidad la noche del sábado 16 de julio. En esta jornada, la música de estilo pop fue la temática elegida para disfrutar del buen ambiente y de la fiesta. La noche se abrió con la actuación del cantautor montillano Iván Feria, el grupo post-rock popero, y se clausuró con el grupo Dreaming Sound. Centenares de vecinos y ciudadanos procedentes de otros municipios de la zona también han respaldado estos conciertos musicales en torno a la música flamenca y pop. Se trata de una iniciativa promovida por la agrupación carnavalesca Prudencia y Molina que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. El Pórtico de Feria